Y eso es lo que cuesta vestirse como BTS en Smash City. Se ha lanzado el BTS Smash City, la última colaboración de Hype con Showroom, donde BTS aparece en el nuevo Smash City. Como parte del éxito de las aplicaciones con sede en Japón, todos los viernes la aplicación lanzará nuevo contenido de BTS que muestra a los miembros que viven sus vidas en la ciudad virtual de Smash City. En los videos publicados se ve a BTS vestido apropiadamente para la vida de la ciudad y luciendo caro. Eso es lo que cuesta vestirse como ellos. 1 RM. RM lució un divertido botón con estampados de lunares de Sandro por $245. 2 Jean. Jean usó una camisa con estampado de flores de la jungla previamente usada por B en la entrega de los premios Grammy en 2020, número 62, de Saint Laurent por $1,327. Lo combinó con otra pieza de Saint Laurent, una chaqueta bordada con motivo de palma por $2,690. 3 Suga. Suga también se vistió con un atuendo apropiado de verano ya que vestía una camisa de popelina de algodón con un diseño de palmera estampado de la marca de Dries Van Noten, costando $598. Su chaqueta Bill Sonny de la misma marca cuesta $797. 4 J-Hope. J-Hope usó una camisa de seda verde irridicente de Saint Laurent por $790. En la parte superior usó una chaqueta cruzada de Jacquard de palmera por un impactante $3,990 que también se puede comprar en Saint Laurent. 5 Jimin. Jimin también viste de Saint Laurent y lució una chaqueta con detalle de rasguños por $2,690. 6 B. B combinó un botón de popelina de algodón de Sandro estampado con un cardigan de punto acanalado verde metálico de Saint Laurent por $598 y $1,090 respectivamente. También complementó con anteojos de New 01 y Hashtag 101 de Stephen Christian por $215. 7 J-Hope. J-Hope usó una sudadera con capucha con el logo de la cara de Agne Studios por $340 para una apariencia más informal y atlética. Para una apariencia elegante usó un brazalete bordado con detalles de cuentas de Saint Laurent por $3,790. $3,790.